Cuenta la gente allá en el pago lo sucedido entre dos hermanos Cuando él volvía de la jornada agua y comida jamás encontraba Cansado un día de soportarla la llevo al monte para castigarla Con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando Sobre de un árbol ella esperaba mientras el mozo de allí se alejaba A sus reclamos los llevo el viento en su garganta que cumple y lamento De esta leyenda no hay que olvidarse que los hermanos no dejen de amarse Con triste grito busca a su hermano Cacuy se llama y vive penando